La Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales ordenó el bloqueo de las direcciones IP que permiten el acceso a señales de televisión por Internet a través de los dispositivos TV Box. Mega Play y Like TV fueron bloqueadas tras un operativo el viernes pasado. El titular de la entidad de Santiago Ceballos recordó que este tipo de servicio es ilegal. Un incendio forestal sin control en las Islas Canarias de España obligó a la evacuación de más de 8.000 personas. El incendio atraviesa bosques resecos del interior del archipiélago ubicado en el Océano Atlántico. En 48 horas el fuego destruyó 6.000 hectáreas. El ecuatoriano Richard Carapaz integra el equipo Movistar que participará en la 74 edición de la Vuelta a España. El colombiano Nairo Quintana y el español Alejandro Valverde también forman parte del Movistar Team que buscará el título que le ha sido esquivo desde el 2016. ¡Suscríbete al canal!